Silencio, arriba Rodríguez, Miguel Ángel, Miguel Ángel, no te silencio. Atentos, despacio, vamos a correr, arco, cuerda dos, Veránica, Martín, estamos haciendo silencio, compañero para la topa. Lucas, a las dos y a las tres. La, 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 la Hasta ahí. Uno, dos, tres. Otra vez. Si la, si la, si la, mi. Si la, si la, si la, mi. Si la, si, le, no pido. Si la, si la, si la, mi. Y el final. ¿Las, se acabó? Hay uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal!